Con que poco logras tú Darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me llevan a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender la ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Por eso me tengo que ir de aquí No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y no hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y no hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y no hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Pues siempre me llevan a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender la ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Y al final a nadie te he hecho feliz